Me llaman Alfonso Francia, sacerdote salesiano. Siempre por ustedes, la gran familia Universo. Vida es todo lo que se mueve, todo lo que late, todo lo que tiene parecido a un Dios Padre y Creador que nos ha dado la vida. Es necesario, sí, pisar tierra, saber que hemos sido hechos del lodo, pero saber que la tierra la podemos hacer paraíso cuanto más la amemos. Que la vida hay que vivirla, hay que explotarla, hay que convertirla en más vida. Que viva la vida, que viva el amor. Este es Alfonso Francia, sacerdote salesiano, poeta, comunicador, escritor y un hombre lleno de ilusión por la vida. ¡Gracias!